El Espíritu Santo Ya lo ves, sigo vivo, a pesar de tu mala fe Sigo aquí, dando lata, aunque a veces se acalambren mis ganas En cambio tú, te ves nerviosa, demagrada, pálida, alquerosa Que a veces no tengo ni que comer, pero afortunadamente duermo muy bien En cambio tú, de veras que te ves fatal Por más maquillaje que uses, no lo vas a ocultar Andas mal, en tu mirada se te puede notar Por más maquillaje que uses, no lo vas a ocultar Y yo, sigo en pie Y afortunadamente, soy feliz En cambio tú, te ves fatal El Trono de México ¡Fala!